Yohna confiesa que aún ama Samara Lobatón pese a infidelidad y confirma que ella ya está haciendo su vida con otro hombre. Fuertes declaraciones, Yohna ha decidido salir en el programa de Magali Medina para confesar que Samara Lobatón le fue infiel con otro hombre, mientras aún mantenía una relación sentimental, al parecer la producción de Magali TV la firme aceptó pagarle 3.000 dólares a Yohna para que él hable sobre su separación con Samara Lobatón. Fue porque yo sí tenía una relación con Samara, empezamos a hablar las cosas y todo. Pero lo que ella ha demostrado ahora es que ella no tiene ninguna intención de volver conmigo o arreglar su familia o por un futuro de su hija, porque ella está haciendo su vida con otras personas. Claro que amo a la mamá de mi hija, ¿cómo no voy a amarla? Está enfocada en otras cosas, que no es una familia conmigo, ¿no? Entonces yo me quedo tranquilo con que hice lo posible hasta el último por darle una familia a mi hija. Samara Lobatón pide jugosa suma de dinero para hablar de Yohna y lo acusa. ¿Cuántas veces me fuiste infiel? ¿Quiere facturar? Samara Lobatón y su expareja Yohna están en el medio del ojo público, pues ahora la pareja está enfrentada. Luego de que él volver a acusar a la hija de Melissa Klug de haberle sido infiel, el magazine America Hoy se contactó con la joven influencer para obtener su versión de los hechos, pero la joven habría exigido esta gran cantidad de dinero para declarar y contar su verdad. Seis mil soles, quien me lo pague, ahí estoy, escribió Samara. Asimismo, no dudó en acusar a Yohna de haberle sido infiel en el pasado. ¿Él acaso no se acuerda todo lo que me ha hecho? ¿Él acaso no se acuerda cuántas veces yo tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran a mí loca porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres? ¿Cuántas veces él me sacó la vuelta? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.